La Alcaldía de Medellín reanudó la construcción de cuatro torres de las viviendas de interés social en el barrio 13 de noviembre, oriente de la ciudad. Esta iniciativa se da como parte del programa de mejoramiento integral de barrios. Tras más de dos años de suspensión, reanudamos el proyecto de vivienda de interés social en la Comuna 8. Con una inversión de 7.600 millones de pesos, terminaremos cuatro torres de vivienda nueva de interés prioritario, con las cuales se benefician 27 familias del barrio 13 de noviembre en la Comuna 8. Para la continuidad de esta obra se han invertido 7.600 millones de pesos, distribuidos en la instalación de redes eléctricas, levantamiento de muros y vaciado en estructura metálica. Después de haber separado este proyecto por mucho tiempo, demasiado, volvemos a creer en él. Y si ha visto gente trabajando, las expectativas se están como cumpliendo por el momento. Incluso muchos vecinos que también estaban como amargados con lo que estaba pasando con el proyecto, volvieron a creer en el proyecto. 27 familias del sector serán las beneficiarias de este proyecto y se espera que se terminen labores en el mes de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!